Yeah, es el MC Anafre, Purgatorio Records, Anafre Producciones Solo déjate llevar, ven yo te invito a fumar Con ese humo nos las pasamos bien rela Solo déjate llevar, ven yo te invito a fumar Con ese humo nos las pasamos bien rela Siempre con los ojos bien rojos, pásame la mota yo la desprojo Ven te invito a volar un ratito, los ojos los traigo chiquitos Ya no más queda un gallito, voy forjando el otro para ponernos más loco Yo sé que te gusta cuando prendo el gron Con sabor a limón, como no, ya empezaron las alucinaciones Vamos a fumar mientras escribimos canciones Solo déjate llevar, ven yo te invito a fumar Con ese humo nos las pasamos bien rela Solo déjate llevar, ven yo te invito a fumar Con ese humo nos las pasamos bien rela Ya bien atizado, vamos por algo pa' bajar avión Traigo lente pa' que no se me note el fracón Y después de comer vamos de nuevo a subir el avión Bien loco estoy de la cabeza Me empieza a dar vueltas cuando fumo y tomo cerveza Bien viajado me pongo a reflexionar Pero le doy un baixa más y se me empieza a olvidar Véngase para acá, vamos a volar Como dice el payaso, aquí todos vamos a frotar Y no me moleste más porque ando en modo relax Como dice el payaso, aquí todos vamos a frotar Y no me moleste más porque ando en modo relax Solo déjate llevar, ven yo te invito a fumar Con ese humo nos las pasamos bien rela Solo déjate llevar, ven yo te invito a fumar Con ese humo nos las pasamos bien rela Bien rela Con ese humo nos las pasamos bien rela